¿Qué es la etapa de recambio de luminarias LED? ¿Qué es la etapa de recambio de luminarias? Cañá tiene muchísimas luminarias, estamos hablando de más de 6.000 luminarias, entonces eso significa que tengamos que invertir mucho por mes. Para tener la ciudad permanentemente iluminada, bueno, entonces estamos hablando de 100 luminarias, estamos hablando de 20 cuadras. ¿Cuáles serían aproximadamente así? ¿Cómo están sonificados? Mirá, Ocampo, Rivadavia y me parece que Pellegrini. Básicamente Ocampo para completar lo que es Centro Comercial a Cielo Abierto y un poco más porque es entre el Boulevard e Independencia. Así que, poco parte zona céntrica. Por supuesto, las luces que se recuperen se van a reposicionar en otras luminarias. Lo importante es que el tema LED nos dicen que tiene mayor garantía de durabilidad y mayor resistencia a los embates desde la arboleda hasta, digamos, los altibajos en lo que es corriente eléctrica. Pero se recibieron ofertas de nueve empresas. Los montos varían entre 450.000 pesos y 600.000 pesos aproximadamente. Por supuesto, las nueve ofertas van a ser analizadas por la gente de Hacienda, la gente técnica. Está el ingeniero Ronco, que es quien nos asesora en la parte, digamos, porque en lo que es luminarias LED hay que ver determinadas cuestiones que tienen que ver con que esté certificada la calidad por el INTI, la cantidad de lúmenes, la cantidad de watts. No es solo la variable de dinero, hay que hacer una ecuación. Hay que hacer un análisis técnico más profundo, por eso hemos pedido solicitación. Exactamente. Y, intenta disculpe, de las empresas que se presentan nueve del plano local... Hay algunas del plano local, creo que hay dos. Todavía está abriendo la nueve, no sé cuál era la novena. Y hay de Buenos Aires, hay de Rosario, hay de todo el país. Realmente, evidentemente, hay un alto... Primero, saben que Cañada va a hacer, digamos, va a invertir en esta cuestión necesariamente por la cantidad de luces que tenemos. Y, en la medida que Resud empiece a hacer realmente negocio en el sentido de tener que invertir algo parecido a los que son las de sodio, vamos a ir recambiando. Bueno, hace dos años atrás, invertir en luces LED era casi imposible. Nosotros, por supuesto, pedimos ante el PRONURE. En su momento nos habían mandado luces de sodio, están todas puestas. Se rindió y se pidió. En este caso, luces LED. No hubo apoyo de esa parte. Bueno, avanzamos con los recursos propios. Y, en la medida que nos resulte, que nos sirva, vamos a seguir avanzando. Así que, bueno, contentos porque, de alguna manera, estamos arrancando en este tipo de iluminación de menor consumo y, teóricamente, de mayor resistencia. Muy breve. Muy breve. Gracias por ver el video.